Tiempo de pruebas aquí en Motor en Marcha. Es el momento de nuestro ensayo semanal. Siete generaciones, nada menos, avalan al modelo que hemos traído hasta ustedes esta semana. El Golf no tiene nada que descubrir a estas alturas. Es el modelo que más unidades ha vendido a lo largo de la historia de la automoción en el viejo continente. Y nosotros, en esta séptima generación, hemos optado por una motorización acorde con lo que quiere la gente ahora mismo. Mucho equipamiento, no exceso de potencia porque ya ni se puede correr y, en definitiva, para estar al tanto de lo que demandan los usuarios actuales. En la red de concesionarios Toyota de Asturias tenemos la mayor exposición de vehículos nuevos y las principales novedades del fabricante número uno del mundo. También una amplia gama de vehículos usados, totalmente revisados y equipados. Visite Pelayo Motor en Jibón y Autoviella en Oviedo y le sorprenderemos. Concesionarios Toyota en Asturias. Todo cuanto el usuario necesita. Patrocina. Dedicamos nuestro ensayo semanal, en esta ocasión, al Blue Motion 1.6 TDI. Son 105 caballos. Es eficiente, es económico y además es líder. Volkswagen es la gran referencia en términos de movilidad sostenible. Uno de los modelos que mejor lo certifica es el Golf Blue Motion, la versión más osarrodora de su segmento en la séptima generación de este superventas que con un consumo de 3,2 litros a los 100 kilómetros homologados y unas emisiones de sólo 85 gramos por kilómetro de CO2 es uno de los modelos más ahorradores y ecológicos del momento. El Golf Blue Motion es sin duda un referente en tecnología al servicio del medio ambiente, pero con toda la deportividad de la gama Golf. El modelo de nuestra prueba equipa un motor 1.6 TDI con inyección directa de la nueva gama EA288 que alcanza los 200 kilómetros hora gracias a sus 105 caballos de potencia. En combinación con la caja de cambios de 5 velocidades y la tecnología Blue Motion con sistemas como el Start Stop, el de recuperación de energía de frenada y el de recomendación de marcha, este motor consume sólo 4 litros de combustible a los 100 kilómetros. Tiene homologados, como hemos dicho, 3,2, pero a nosotros se nos situó en la citada cifra en circulación combinada. En cualquier caso, un 15% menos que su versión anterior. Las emisiones se sitúan en esos citados también increíbles valores de 85 gramos por kilómetro de CO2, gracias a los neumáticos de resistencia optimizada a la rodadura y a las tres misiones más largas del cambio de marchas. Su carrocería es rebajada en 15 milímetros, el alerón especial en el techo, la parrilla cerrada en el frontal y otras modificaciones aerodinámicas que también contribuyen a que el Golf Blue Motion sea el referente ecológico en el segmento de los compactos. El Golf Blue Motion no sólo sorprende por su eficiencia, también entra por la vista gracias a su apariencia deportiva. En el equipamiento de esta versión destacan los 7 airbus, el control electrónico de estabilidad, el freno anticolisiones múltiples, el diferencial XDS o los asientos con sistema y asientry, entre otros. En régimen de marcha, poco se puede decir del Golf que no se haya dicho a estas alturas. Por cómo responde tanto en recta como en curva, recuerda mucho a la generación que reemplaza y es curioso que ocurra esto cuando tanto desde el punto de vista estructural, comparte por ejemplo la estructura con el Audi A3, es muy predecible y de reacciones suaves, a pesar de que hay diferencias, entre otras cosas porque la distancia entre ejes y la anchura de vías es mayor. No es un coche que cambie de dirección con facilidad, por ejemplo en curvas lentas de carreteras de montaña, aunque lo cierto es que transmite sensación de control y seguridad. La suspensión normal aísla bien a los ocupantes del estado del piso, aunque quizá un poco blanda, aunque hay varios tipos de suspensión posibles y es adecuada para la mayor parte de los usos y no supone un obstáculo para conducir rápido en zonas de curvas, aunque desde luego con ella el Golf no tiene un tacto deportivo. Quien prefiera un coche que tenga movimientos de carrocería más rápidos y que cambie de apoyo con más facilidad, deberá optar por la deportiva o la de dureza variable ajustada en el modo más duro. Una de las cosas que se ha cambiado de forma importante respecto al anterior Golf es el apartado frenos, al menos en su tacto, ya que ahora da la sensación de que en la primera parte del recorrido el coche pierde velocidad con más facilidad. Es líder europeo de ventas por algo y quiere seguir manteniendo este estatus, a pesar de que la oposición del Focus, el Cid, el Hyundai i30 o el A3 como adversarios más destacados se lo ponga cada vez más difícil. En la red de concesionarios Toyota de Asturias tenemos la mayor exposición de vehículos nuevos y las principales novedades del fabricante número uno del mundo. También una amplia gama de vehículos usados totalmente revisados y equipados. Visite Pelayo Motor en Jupón y Autoviella en Oviedo y le sorprenderemos. Concesionarios Toyota en Asturias. Todo cuanto el usuario necesita. Ha patrocinado este...